A ellos, porque hoy es viernes, viernes de redes sociales. Mirá, con paso y todo así me uno, me uno. ¿Cómo estamos? Pia, Nico, ¿cómo están? Muy, muy bien, ansiosos. Vamos a mostrarles todo lo que tenemos en materia de tendencia de esta semana. Bueno, mirá, me corro, no tengo más nada que hacer acá. Yo me corro, la pantalla en todas de ustedes y nos vamos a meter en las redes sociales. A ver, ¿qué tenemos? Yo quiero empezar con un video que se ha hecho viral acá en Tucumán, porque me encanta traer cosas de acá, mi. Sí. Y bueno, miren, por favor, porque es un taxi que tiene algún error y bueno, y hace un chiste sobre eso, así que vamos a verlo. A ver. ¿Qué opinás, Lourdes, que te suba así el taxímetro? Ah, bien. El taxista habla en cuestión del tema de la economía, del país, de la inflación y dice que básicamente los usuarios de taxis se asustan cada vez que se suben a su taxi porque ven este taxímetro que va... Se está haciendo millonario. Mirá, si yo me subo, lo primero que le preguntaría es, ¿esto está chequeado, señor? Vamos, rápido. O podríamos hacerle voz de esponja. ¿Qué es eso o no? El que habíamos hablado de la semana pasada. A ver si tiene audio, quizás lo podemos escuchar en el taxista. Tarifa nivel de 1. Se enojan los pasajeros porque yo les he dicho que el dólar ha bajado, aumentado. Bueno, es que esto es una descontinuidad tremenda. Y que, bueno, depende por todas esas cuestiones, lamentablemente, mi renoja. La Argentina de los vivos, sin términos. Se enojan, se enojan. Así es. Bueno, ese taxi no se va a subir nadie, ¿eh? Bueno, nadie se sube a ese taxi, ya sabe. Vamos al próximo, entonces. Bueno, se viene el día del niño y vemos que este padre está bailando con su hijo, pero quiero ver que miren esos pasos que tira ese niño. Por favor, es increíble. La sensualidad. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene? A todo esto, este nene tiene muchísimos seguidores porque, bueno, es muy llamativo lo bien que baila. Pero mirá eso. Y me encanta acá que el padre lo acompañe. ¿Qué opinás, Lourdes? ¿Contan solo 5 años y mandan esos pasos? No, no, no. ¡Ah, no! Sonamos. Pero escuchá. Ya. No, no, no. Ese es talento. ¿Cómo la ves a Antonia bailando así? Pero yo a Antonia la veo bien. Yo te digo que no podría ser casa de mi papá. La mamá está complicada ahí. Sí. No, no, no. A ver qué tenemos acá. Y como yo siempre digo, TikTok es para todos. Y en este caso, los albañiles, en medio de una obra, se les ocurrió hacer este TikTok. Vamos a verlo. Una boda. Qué opina. Me encanta. La misma boda. La boda es una boda en plena hora de trabajo. Y vos decís, ¿por qué se tarda tanto mi casa? Y bueno, este es... Una boda muy tradicional, ¿no? No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Me parece espectacular que se diviertan. Yo me imagino que ahí atrás estaba el asado, los choripanes de viernes, ¿viste? No, no, no. Ellos juegan. Una fiesta. Bueno, a ver animales. En TikTok es muy común ver que los dueños le ponen a sus macotas diferentes cosas, ¿no? Bueno, en este caso, su dueña le hizo un casco. ¡Ay, mi amor! Por favor, miren la cara. La cara, la cara. De sandía. ¡Mi amor! La cara, no puedo creer. No, no, no. Es tremendo. Es tremendo, ¿no? Qué paciencia tiene ese perro, por Dios. Y se deja hacer todo súper tranquilo. Me parece que no le queda otra, ¿eh? No le queda otra, ¿no? Sí. Bueno, ha quedado con un poquito de sabor y de olor a sandía. Sí, a sandía. ¡Ay, la amor! Qué rico, amor. Quiero que vean este, pero que lo escuchen muy bien. Vamos a verlo. ¿Qué pasó? ¿Quién me ha comido a mi papá? La madre le metió un mordisco al alfajor. No. ¿Quién me ha comido? No. ¿No me ha comido? ¿Yo? Está muy triste. El perro de su vida, más o menos. No, no. Miren cómo lo convence de fácil. Miren, miren, ya dejó de llorar. Problema relleno. Se seca las lágrimas. Se seca las lágrimas. Lo amo. Viste esa intolerancia a la frustración de los chiquitos. Lo resolvió bien su mamá. A ver. Por último, tenemos ese temazo de Rosalía, que se llama Biscochito, que básicamente la letra dice ya no soy tu bizcochito, que quiere decir que yo no quiero más palabritas lindas tuyas. Y hace una parodia, básicamente, como diciendo que ella es superior a esas palabras. Es así. ¿Te animás? Ahí está. Pero obvio. Masticando el chicle. Eso, eso. Dale cabra, ahí está. Dale cabra. Es una vergüenza. Dale, vos también, pero. Vamos ahí, el pasito de Rosalía. Ya no soy niña, sé que te cosito. No, eso es muy viral ahora. Te hago todo acá. La Rosalita a Juli. La Rosalita a Juli. Con ese tema, increíble. Bueno, chicos, quédense acá que nos vamos a pasear.